Música Tal día como ayer precisamente, el 14 de junio de 1808, en la localidad del Brug, el pueblo catalán se aferró con coraje, con unidad, con fuerza y con valentía a su patria, España. Y de esta manera impidieron la victoria de las tropas napoleónicas, quebrando así el mito de que Napoleón era invencible. Dice la leyenda que un muchacho, al verse excluido por su corta edad a participar en la gesta, cogió su tambor y lo empezó a tocar con tanto énfasis y sentimiento, que su sonido, multiplicado por el eco de las montañas de Montserrat, colaboró decisivamente en la victoria del pueblo, atemorizando y poniendo en fuga al ejército francés. Ese muchacho es este que veis aquí, Isidra Yusá, al timbalé del pueblo. Aquel muchacho de ayer es hoy uno de los símbolos de nuestra pertenencia a España y nuestra resistencia y tenacidad a ser doblegados ante el movimiento independentista. Lectura del manifiesto Frente al silencio, presencia. Frente a la imposición, libertad. Oh, Osbrux, evocáis tantas realidades que apenas podríamos enunciar todos los sentimientos que despertáis en nosotros. Sí, venimos a conmemorar una gesta bicentenaria, pero no para que el pasado se convierta en un cómodo reducto donde refugiarnos en nuestras obfuscaciones ante un enemigo supremacista que nos quiere reducir al silencio y, si pudiera, a la aniquilación. No en vano, hace poco tiempo, uno de estos nacionalistas amarillados, revestido de complejo de superioridad, distinguía entre catalanes y españoles empadronados en Cataluña. Este es el primer paso administrativo para acabar distinguiendo entre seres humanos y el epíteto de bestias en forma humana con el que nos describía el que se dice presidente de la Generalitat, un tal Joaquín Torra. Chistorra. La traducción a la lengua castellana de Brux es brezo y esa traslación nos inspira una reflexión. Los brezos son aquellos angustos que no son posiblemente los más hermosos de los campos, aunque en momentos inesperados florecen y nos transmiten un sosiego especial. El brezo tiene una doble condición. Dificulta el paso de los caminos, pero a la vez tiene propiedades medicinales y curativas. La analogía no deja de ser espléndidamente sencilla. Los miembros de diversas asociaciones que aquí estamos representando somos como esos Brux que dificultan el avance aparentemente imparable del independentismo. Pero a la vez, el hecho de comprometernos con una causa justa es medicinal para nuestras almas. Si algo hemos de agradecer al independentismo es que ha despertado a muchos dormidos, ha enervado ánimos e inquietado conciencias que un día se levantaron sintiendo la necesidad de preguntarse por su identidad, al verse atacados y humillados por verdugos disfrazados de mártires. Pero los Brux nos evocan de forma más cercana aquellos catalanes que prácticamente sin medios, en condiciones de abrumadora inferioridad, frente a una de las maquinarias destructivas más imponentes de la época, el ejército imperial napoleónico, sufró frenar un enemigo que quería reducir el alma de la hispanidad al silencio del campo santo. Pero un tambor retumbó para anunciar que existía una resistencia, con la voluntad firme de permanecer y seguir existiendo. Así, hoy, frente al silencio al que nos quieren someter las asociaciones cívicas que reivindicamos la irrenunciable españolidad de Cataluña, hacemos acto de presencia a los pies de esta magnífica escultura de nuestro querido Timbalé. Separatistas, os decimos que acto tras acto nuestra presencia en las calles romperá vuestro silencio y la mentira que habéis creado. Vuestra Cataluña inventada caerá ante la realidad de nuestra existencia. Aquellas tropas invasoras contra las que lucharon nuestros antepasados tienen sus herederos a francesados naturales en los independentistas actuales. No en vano, Napoleón anexionó Cataluña y levantó la bandera del catalanismo para intentar volver a los catalanes contra sus compatriotas del resto de las Españas. Pero la propaganda y la manipulación sólo encontró en los éconos burgueses barceloneses que entregaron la ciudad a las fuerzas napoleónicas. La historia se repite. El pueblo llano es el que debió luchar por su libertad traicionado y abandonado por sus élites. Por el contrario, la inmortal Gerona, Tarragona o Tortosa así como los somatenes y las partidas de guerrilleros con sus gestas y sacrificios hasta lo inimaginable manifestaron su más íntimo deseo. Somos españoles porque somos catalanes y moriremos para que la patria viva. Las batallas del Brug son el reflejo del clamor de un pueblo que grita catalanes hasta las entrañas españoles como los que más. Hemos de aprender que frente a las imposiciones del nacionalismo su anacrónica política de inmersión lingüística sus adoctrinamientos propios de la ingeniería social desarrollada en los países más totalitarios sus desprecios supremacistas sus multas lingüísticas sus constantes amenazas de segregación escolar o empresarial su poderío en recursos económicos y medios de comunicación o su falsificación de la sociedad civil y con subvenciones frente a todo ello estamos aquí nosotros cada uno de los de aquí presentes es un timbalé nuestro tambor es nuestra voz imposible de acallar nuestras armas son nuestro entusiasmo y el convencimiento profundo de que los que quieren eliminar la esencia de Cataluña son los separatistas vosotros separatistas sois los cutiflés los afrancesados los apátridas que inventáis naciones para justificar vuestro egoísmo individual y colectivo vosotros separatistas sois los asesinos de Cataluña y esto lo decimos alto y claro aquí hoy y siempre Cataluña sin España es un cuerpo sin sabia languideciente condenado a muerte pero los que aquí estamos representando a la sociedad catalana somos los que inocularimos vida a este principado que tanto odiáis por lo que ha sido y debe seguir siendo y si queréis abandonar vuestro delirio al de autodestructivo entonces mirad a aquellos voluntarios catalanes que en el Brut demostraron con su valía sacrificio y vidas que la catalanidad solo puede ser una forma de hispanidad visca la Cataluña hispana visca España visca España el personatge del Quim Valer del grup es un exemple de valentia de coratge i de resistència amb la seva acció va contribuir a la resistència de Catalunya i tot Espanya contra les pretensions de l'imperi francès en l'actualitat Catalunya també està sent víctima d'una imposició d'una ideologia que ni és acceptada per la majoria dels ciutadans catalans ni permesa per la legalitat vigent i ja estem farts no podem permetre que una sèrie de polítics associacions i les propes administracions catalanes coartin la nostra llibertat i s'inventin tot tipus de martingales per saltar-se la llei ni que un imputat per la justícia i fugint en un acte de covardia dicti el que han de fer els seus adeptes per arruïnar Catalunya hem de continuar deixant que trepitgin la nostra dignitat com a catalans no no ho permetrem per això diem prou hem d'unir-nos tots nosaltres per acabar amb aquest ultratge Catalunya no podem permetre que el nostre silenci es doni força per continuar trasgredint els greix fruit de la democràcia que regeix el nostre país ara en el segle XXI els timbals han de ser les nostres veus per dir no no a la dictadura del separatisme no a les burles de la Constitució no a no respectar la majoria de catalans que haurem continuar sent espanyols no hem de tenir por de res perquè som nosaltres els que estem al costat de la llei i no ells parleu parleu i no només a casa vostra parlem als carrers als mitjans de comunicació a les associacions feinals no calleu denunciem enviem cartes de queixa als diaris fem servir les xarxes socials per exposar tot el que ens indigna i actuem però actuem tots units les divergències entre els diversos partits separatistes els estan debilitant el separatisme està perdent força per la seva desunió per això nosaltres els catalans hem d'estar units i lluitar tots plegats demostrem la nostra força com aquell 8 d'octubre que mai oblidarem per la dignitat del poble català per la justícia per la legalitat i per la unitat d'Espanya i per la pau és hora d'agafar els nostres timbals i que ens sentin a tot arreu ara som nosaltres els timbalers som nosaltres la resistència contra l'atac a les nostres llibertats tots junts som el timbaler a les nostres llibertats a les nostres llibertats a les nostres llibertats a les nostres llibertats